La perra Sí, no hay chapo que no sea bravo ¿Ahora se salió? Se salió ¿Y tú lo agarraste rápido? Sí Hoy le voy a dar un tratamiento Y bueno, inyecciones Sí, mañana Sí, gracias Le voy a dar un tratamiento Bueno, después de que se lo ponga Tomado, para que ya no esté viniendo Todos los días Le voy a dar un tratamiento para unos Unos cinco días más Unos cinco días más Ahorita se las va a llevar usted Van a hacer pastillas ¿Cómo pastillas? Pastillas para que se las den por el hocico Sí ¿Entonces yo se las doy? Sí ¿Te animas? ¿Te animas a orársela? ¿Este no es serio? ¿A la verdad es que se las doy? ¿Te lo pongas a orar a o no a votar? Noção ¿A qué hora cierra? Debe ser a las seis. Debe ser a las casillas. La pasada. La última. Que fue para gobernadores. Yo sí voté. Pero mucha gente se quedó afuera. Estaba renegando la gente. Estaba renegando la gente. No llegaron. El último que llega a las seis. ¿Allí? Sí, 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 exacto. El que va llegando. Pero ahora ese votado está tan feces. ¿Se queda o no se queda? ¿Quieres que se quede o no se quede? Que se quede porque mi abuelo... Hay que ir a votar para que se quede. Ahora le vamos a dar un tratamiento a base... De pastillas. Pastillas. Aquí están. ¿Otra de loca? Sí. ¿Qué? ¿Cuál? Gracias por ver el video.